Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo limitar FPS de Valorant con gráfica NVIDIA. Comenzamos abriendo el panel de control de nuestra tarjeta gráfica NVIDIA. Tras ello, pulsaremos en la opción de controlar la configuración 3D. Tras ello, entramos en la pestaña de configuración de programa. Aquí, dentro del listado de seleccionar un programa para personalizar, elegiremos Valorant. En caso de que no aparezca, podemos pulsar sobre Agregar y añadirlo al listado. Después, en el listado de la configuración, pulsaremos en el desplegable de velocidad máxima de fotogramas. Por último, pulsaremos en Activado y podremos elegir el número de fotogramas máximos para Valorant. Aplica los cambios para terminar. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!